La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hace unos pocos días, estamos hoy a 12 de octubre, Día de la Raza, ocurrió un evento que vale la pena comentar. En el pueblo de Asís, en Italia, el Papa Francisco firmó una nueva encíclica, la tercera de su mandato, digamosle así, que denominó Tutti Fratelli, Todos Hermanos. Es una encíclica muy importante porque atiende a la gravedad de la vida de la humanidad y él atribuye esta gravedad a que se ha puesto por delante el individualismo, a que el dinero manda y a que la búsqueda de riqueza ha subordinado a las autoridades que deberían de ver por el bienestar de todos los seres humanos. El Papa señala con toda claridad que con la pandemia se pusieron a la vista de todos los graves defectos de ese modelo económico que se ha aplicado en México desde 1980 hasta la fecha. Se señala que una buena parte de los fallecimientos de adultos mayores en el mundo entero se debe a que los hospitales públicos, los sistemas de salud, se han debilitado mucho en aras de la privatización. Por eso él convoca a que haya un cambio en el mundo, que seamos todos hermanos, que volvamos a poner por encima de lo demás la solidaridad, el respeto y el amor por el prójimo. Señala que las autoridades del mundo debieran pronto construir un gobierno mundial que vea por los migrantes y sobre todo que vea por el bienestar de la casa común, que es el planeta Tierra en el que todos vivimos. Vale la pena también señalar que parte de estos pensamientos se están escuchando con mucha fuerza en las últimas semanas en Estados Unidos, que vive la recta final de un proceso electoral que culminará el día 3 de noviembre dentro de poco más de dos semanas con la elección de presidente de ese país y la renovación de toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de muchos gobernadores. En ese proceso electoral norteamericano se está escuchando con mucha fuerza la idea de disminuir las desigualdades, la de atender a los pobres, a los que han sido relegados por el modelo económico. El Partido Demócrata, que asumió una buena parte de las tesis de Bernie Sanders, que se asume socialista democrático, está impulsando fuerte ideas como la de que la salud y la seguridad social deben ser un derecho para todos. Están planteando que la educación, que hoy es muy cara en los Estados Unidos, sobre todo en la educación superior, deba ser gratuita y accesible para la mayoría. Señala que hay que incrementar el salario para que la desigualdad disminuya. Es evidente que este discurso antineoliberal, a favor de un cambio en el modelo económico, ya ha conquistado la voluntad de la mayoría de la juventud, que exigía que el candidato presidencial del Partido Demócrata fuera el senador Bernie Sanders, pero que hoy, ante el hecho de que Joseph Biden es el candidato, ahora le están exigiendo que cumpla esos compromisos redactados en la plataforma de ese partido norteamericano, el Partido Demócrata. Así pues, podemos decir que el Papa Francisco, desde Asís, desde donde está la tumba de Francisco de Asís, ha hecho un llamado a transformar al mundo para que sea más justo y que haya más fraternidad. Y que ese planteamiento, ese clamor que surge desde Italia, se está escuchando fuerte en Estados Unidos, reproducido en la campaña de Joseph Biden. Ojalá que pronto tengamos un cambio importante en el país vecino del norte y también en el mundo entero. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.